No podía ser menos que su amada hermana ni en el día de su cumpleaños, Froilán protagonizó la noticia del día a la salida del festejo de Victoria Federica. Son los hermanos que hacen trinar a la reina Leticia. La reina Leticia nunca soportó mucho que digamos a los hermanos Marichalar, los rebeldes incurables de la familia real van a contramano de la casa real. Ahora, en el cumpleaños número 20 de Victoria Federica, Froilán no se iba a quedar de brazos cruzados y se llevó una sorpresa cuando fue a buscar su coche. Con el vehículo de alta gama recién estrenado y mal estacionado en la puerta de la casa de la infanta Elena, luego de sacarse el carné hace unos días, Froilán recibió. Tal como informa Europa Press, Froilán y Victoria se dieron cuenta de que les habían multado. Se escuchó hasta zarzuela la risa burlona de Victoria, su hermano se guardó la multa, intercambiaron miradas cómplices y se fueron. Impensado es imaginar a la reina Leticia cuando lee este tipo de noticias que no hacen más que sacarla de las casillas, al punto de que junto a Felipe decidieron romper relaciones con los jóvenes. Además de la vida agitada ajena al perfil bajo que piden Felipe y la reina Leticia a sus descendientes, Victoria Federica ama a su abuelo Juan Carlos y está más enfrentada que nunca a zarzuela. Eso sí, dueña de una activa vida social, Victoria Federica prefiere seguir con sus salidas al margen del complicado momento que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!